Y ya cuando son las 6 y 5 de la tarde, nosotros vamos ya a conectar con nuestros próximos ponentes, Nieve González y Dailos Hernández, que nos van a traer una visita virtual al laboratorio Biomol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nieve, Dailos, está Nieve González ya por aquí. Hola, buenas tardes. Mi compañero estuvo esta mañana en la intervención que hicimos con los colegios. Esta tarde no he podido estar aquí, así que la presentación la hago yo en nombre de los dos. Soy Nieve González de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirijo el laboratorio Biomol, perteneciente al Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales. Este laboratorio se dedica a trabajos de sistemática molecular y les invitamos con el vídeo que se va a poner ahora, después ya les seguiré hablando de los trabajitos que hacemos en el laboratorio, les invitamos a hacer una visita virtual a nuestro laboratorio. Adelante vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos en un laboratorio de biodiversidad molecular? No, no clonamos dinosaurios. Principalmente nos encargamos de hacer estudios genéticos y desarrollamos estudios e informes que van desde la identificación de especies hasta la trazabilidad de productos procesados y ADN ambiental. Acompáñanos en esta visita virtual al laboratorio Biomol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo empieza con la recepción de la muestra. Que pueden ser plantas, agua, animales, enlatados. En este caso es un pescado. Nuestro cliente quiere saber si la especie es realmente la que le dijeron. Según el tipo de muestra empleamos distintos protocolos de extracción. Por ejemplo, el agua se filtra para analizar el contenido del filtrado. Las plantas, en cambio, se deben secar, liofilizar y triturar. Lo primero que hacemos con la muestra es tomar sus datos y fotografiarla. Y pasamos a la extracción de la muestra. Primero esterilizamos las herramientas. Y extraemos una muestra que conservaremos en etanol. Luego codificamos la muestra y la introducimos en nuestro banco genético Banjemat, el banco genético de Macaronesia. Aquí guardamos muestras tanto de tejido como de ADN. Y ya podemos pasar a la extracción del ADN de la muestra. Añadimos báfferes para disolver el tejido y romper la célula. Luego le damos algo de calor para que la disolución sea más efectiva. La digestión de la muestra puede tardar desde 30 minutos a 24 horas. Para separar fases, eliminar residuos y dejar lo que queremos analizar usamos la centrífuga. Una vez pasada por la digestión, la centrífuga y el lavado, obtenemos el ADN. Ahora cuantificamos para comprobar la cantidad y la calidad de ese ADN. Para ello empleamos la técnica de la espectrofotometría. Esta máquina nos dará los datos que nos dirán la cantidad y calidad de la muestra. Interpretamos esos datos para saber si la muestra es óptima para amplificar. Y ya podemos pasar a la amplificación de la muestra. Podemos llegar a procesar hasta 40 muestras diarias, así que todo debe estar bien etiquetado y codificado. Dispensamos la muestra en la placa y preparamos el mix necesario para la amplificación. Este mix está compuesto por agua, báferes, cloruro de magnesio, cebadores, DMTPs y polimerasa. Lo añadimos a la muestra, sellamos y al termociclador. El tiempo varía según el programa, en este caso son 2 horas. Para comprobar la eficacia de la amplificación pasamos a la electroforesis. Colocamos el gel, teñimos la muestra y añadimos la muestra al gel. Ahora añadimos la escalera o ladder para comprobar el tamaño de la amplificación. La corriente eléctrica ayuda a separar las bandas de ADN. Y pasamos al transiluminador. Mediante luz ultravioleta nos ayuda a ver si la amplificación es correcta y su tamaño. Ahora purificamos la muestra para eliminar posibles residuos de la amplificación y añadimos reactivos de fluorescencia para que el secuenciador identifique las bases. Y pasamos al secuenciador. Mediante intensidad lumínica identifica las bases de la muestra. La señal emitida nos dará el orden de los nucleótidos. Y así se obtendrá la secuencia. El software traslada la señal. Y ya podemos ver la secuencia de ADN. La secuencia se coteja con las bases de datos internacionales GIMBAC para identificar y determinar la especie. Los análisis de la secuencia nos proporcionan datos sobre relaciones geográficas, parentescos, evolución. Un sinfín de información que nos permite identificar la muestra mediante este fragmento de ADN. Y esto ha sido un día normal en el Laboratorio Biomol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta ha sido una visita a nuestro laboratorio, un día normal. ven todas las técnicas que empleamos y ahora voy a compartir con ustedes la presentación en donde les voy a hablar de algunos de los trabajos que realizamos en nuestro laboratorio. ¿No entra la presentación? Bueno, creo que están viendo la presentación. Como les dije, pertenecemos al Instituto IEUNAD. Somos una parte del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar. En nuestro laboratorio se realizan proyectos de investigación y servicios de estudios moleculares. En cuanto al laboratorio de investigación lo hacemos generalmente con proyectos que están ligados a convocatorias nacionales europeas en donde el grueso de nuestro laboratorio Biomol es un banco genético. Por ello, hemos hecho asistencia a universidades de Iberoamérica, concretamente en Ecuador, para llevar la metodología de cómo realizar un banco genético en esas universidades. También lo hacemos a nivel local, como el banco genético de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que después verán los resultados. En nuestro caso tenemos el banco genético Banjemac, que es donde tenemos muestras de organismos marinos de toda Macaronesia. Hacemos estudios de filografía, diversidad genética, de viabilidad, de cómo se pueden hacer repoblaciones con organismos animales o vegetales. Es decir, la base genética es muy importante para poder realizar este tipo de actividades en el medio natural. Y también hacemos estudios de ADN ambientales a través de los proyectos. En cuanto a los servicios, es lo que demanda la sociedad. Pues depende si es una empresa, si es una administración. Y generalmente están basados en la identificación de organismos animales o vegetales, sean marinos terrestres, macoscópicos o microscópicos, como pueden ser peces o microalgas. Y también tenemos encargos de estudios moleculares para hacer trazabilidad de recursos naturales y productos procesados, que pueden ser envasados de conserva, sal o pueden ser filetes de pescado. Nuestro banco genético Bangemar, que es el banco genético marino de Macaronesia, contiene unas 7.055, aproximadamente 7.055 muestras de tejido. Siempre está en continuo incorporación de nuevos tejidos. Y tenemos como unos 5.000 extractos de ADN que proceden de toda Macaronesia, es decir, de azores, maderas, salvajes, canarias, también de Cabo Verde, de Marruecos, Argentina, Ecuador, de diferentes países, porque trabajamos en conjunto con otros compañeros de otros países. Lo que hacemos con esta, conformamos este banco genético de organismos, pues para tener, como quien dice, el carnet de identidad de todas las muestras de estos organismos y después poder hacer con ellos, pues, trabajo científico. Hacemos su confirmación taxonómica a través de las secuencias que metemos en las bases internacionales y que no confirman las especies y tenemos una base de datos en donde tenemos desde el día que nos llega la muestra, las fechas en que hacemos las extracciones, cuándo tenemos secuencias, si tenemos material de tejidos, de ADN, etc. Un ejemplo de una asesoría nuestra fue la conformación del banco genético marino para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, para el Cabildo de Gran Canaria. Se intentaba crear un censo genético de la biodiversidad marina ligada a esta Reserva de la Biosfera y se comenzó a hacer estos muestreos en diferentes zonas de la Reserva de la Biosfera y se recogieron las muestras y se extrajo la ADN y se identificaron, pues, las especies, sobre todo ligadas a las cofradías de pescadores, las que tenían más interés comercial. También, como les dije, hacemos identificación o relaciones de especies comerciales o especies que tienen interés para la ciencia. Concretamente, aquí están viendo uno que hicimos, un trabajo junto con los compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela para la Pata de Cabra o el Percebe, que tiene su distribución desde el norte de Francia prácticamente hasta Cabo Verde. Concretamente, con este estudio que hicimos para ver las relaciones de las poblaciones, fue cuando se vio que la población, como ven aquí, esto nos indica que hay algo diferente y eso diferente es lo de Cabo Verde. Eso dio pie a que se identificara como una nueva especie cuyo nombre que se le dio fue Polisipis darwini. Otra de los organismos que también se consume mucho en Cabo Verde y que en las Islas Canarias fue de creciendo sus poblaciones es la claca. Es un tipo de balánido que también tiene una distribución bastante amplia y se estudiaron a ver si en este caso también tenían, es decir, qué tipo de relación tenían todas estas poblaciones y en este caso sí que Cabo Verde no presenta características suficientes como para determinarla como una especie nueva. Pero sí que se vieron las relaciones que existían en el flujo genético que había entre las poblaciones de esta zona de Macaronesia y con Cabo Verde. Otro de los organismos marinos que tienen interés son las lapas, las patelas. Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto nacional y una financiación del gobierno de Canarias trabajando precisamente la patela de Fuerteventura. Con este trabajo previo que se hizo, por ejemplo, en todo el rango de Macaronesia y en Cabo Verde hay una patela que está dada como patela Luguris para Cabo Verde que a través de los datos genéticos que nosotros hicimos del ADN nuclear se comprobó que tenían alelos comunes a las otras especies de patelas que se encuentran en los archipiélagos macaronesicos. Por lo tanto, estamos terminando de hacer otros estudios con este nuevo proyecto y ya se comprobará si la tenemos que poner dentro del complejo de patela CANDEE. Como les dije, es importante también hacer estudios genéticos cuando se quieren hacer repoblaciones de especies. En el caso de Canarias, estuvimos implicados en un proyecto para ver si se podían hacer repoblaciones en el medio natural del erizo común, del paracentrotus libidus y se comprobó que las muestras de Canarias comparadas con las muestras de Asturias y de Galicia como ven aquí, quedan separadas. Por lo tanto, no se puede hacer repoblación en Canarias con semilla traída de otras regiones geográficas como en este caso Asturias y Galicia. También estos estudios genéticos sirven pues para ver si existe un fraude a nivel de productos que nosotros consumimos. Pueden ser pescados, pueden ser conservas. Todo está reglamentado y si tú pones en un supermercado que esto es caballa del sur, tiene que ser esta especie que ven aquí. Si pones que es caballa, puede ser esta especie u otra, porque con el nombre de caballa se conocen varias especies diferentes. Igual que si en una lata de conserva viene un filete de caballa del sur, caballa del sur es el nombre común que se le da a Decaterus macarelus. Por lo tanto, aquí dentro de estas latas tienen que estar estas especies. ¿Cómo identificamos nosotros eso en la parte molecular? Pues haciendo todo el procedimiento que vieron antes y a través de una metodología que es la que nos da estas imágenes podemos ver si lo que contiene esta lata es realmente a través de estas bandas que ven aquí si están presentes las bandas o no contrastadas con lo que es una muestra del pescado. Es decir, de este pescado fresco yo tengo una banda y de lo que está dentro de la lata si obtengo la misma banda es que tiene Decaterus macarelus y si no tiene otra especie. Y que son metodologías que son fáciles de realizar y que no necesitan mucho tiempo, no son muy caras. También se trabajó con otras, en este caso con lo mismo, con especies de Ecuador, con diferentes especies para distinguir concretamente aquí serían las especies de sardinas. Ellos tienen tres especies de sardinas. Pues a través de esta metodología fácil esto sería como es, sería la banda de la especie de control y cuando ya la someto a un corte con encima pues aquí ven que las tres especies se me diferencian con las bandas. Las bandas aquí son dos, aquí es una pegada y aquí también son dos a otros niveles. Y por eso puedo distinguir las tres especies de sardinas en Ecuador. También podemos trabajar con muestras de agua. Esas muestras de agua nos van a identificar el ADN. Cuando nosotros hacemos los protocolos de filtrado, extracción, etcétera, al final pues pueden salirnos las diferentes especies que hay en esa muestra de agua. Como pueden ver aquí, cuando hacemos un filtrado y después hacemos un clonado para ir separando cada una de ellas y obtenemos después las bandas que obtenemos las secuencias y nos van a dar las diferentes especies que tengo en esa muestra de agua. Y también con una técnica que es la QPCR que se está utilizando hoy en día, lo conocen como para hacer las muestras del COVID, podemos identificar la especie y cuantificarla. Entonces a través de estas técnicas de biología molecular como ven se pueden hacer muchísimas cosas que nos van a dar pues soluciones, aspectos ambientales o simplemente conocer lo que tenemos en el medio natural. Últimamente hemos estado trabajando en dos proyectos de Interred que son MapBioBlue y Ecotour para determinar la calidad y trazabilidad de la sal y de las almueras en las solinas de Canarias y en el otro la calidad ecológica en la salud de las aguas en parte de la reserva de la biosfera. En este caso solamente les he traído lo que hemos hecho con la salina que gracias a este proyecto y a los muestreos que se realizaron en dos salinas de Gran Canaria se identificaron dos especies de microalgas que tienen interés comercial y que no habían sido citadas para Canarias que son Anacloropsis caditana y Soprisis albana. Aparte de una liela salina que es la especie que todo el mundo conoce que están en la salina. Y he hecho un repasito de algunos de los proyectos que hemos hecho ahí tienen nuestros contactos a través de correo electrónico de nuestro teléfono fijo del móvil y tenemos un canal de YouTube que si entran en él tienen el vídeo que lo pueden bajar y también tienen algunas prácticas para los colegios que se pueden hacer o para hacerlos en las casas los padres con los niños para hacer extracción de ADN a través de fresas o plátanos y también para hacer maquetas de cómo son las cadenas de ADN lo que están viendo ahora mismo aquí debajo la doble cadena de ADN y nada más. Cualquier pregunta que quieran hacer está disponible. Muchísimas gracias Nieves estamos pendientes a ese chat de comentarios a ver si surge alguno Nieves González quien nos ha traído esa visita virtual al laboratorio Biomall de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Bueno pues parece que no hay preguntas de nuestros asistentes Nieves González muchísimas gracias por habernos acompañado o